Amigos de Marca Guanajuato, ¿cómo están? Soy Mayra Anguiano y nosotros seguimos recorriendo los stands de Pabellón Guanajuato durante esta Feria León 2020. En estos momentos estamos en el stand 197 aquí en Fruit Rock. Yo me encuentro con Xochitl y con Federico. Qué gusto estar aquí con ustedes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por entrevistarnos, por visitarnos aquí en el Pabellón Marca Guanajuato. Gracias a ustedes por recibirnos. Y bueno, pues platíquenos acerca de esta deliciosa propuesta. Sí, Fruit Rock nace de la música y la fruta. Conjugaron un poquito esas dos partes y como diferencial de alimento tenemos la fruta preparada con el nombre de Fruit Rock, el nombre de esta empresa, el cual consiste en mezclar fruta con condimentos que nosotros hacemos, ¿sí? Y en este caso el cacahuate, el menage, el jugo de tomate con almeja lo hace diferente. De hecho somos una empresa que está en eventos, ¿sí? En eventos sociales y también tenemos un establecimiento en el mercadito metropolitano. Oye, Fede, me encanta porque además luego se nos antoja como algo picocito, algo saladito, pero a veces son las papas o son cosas que no nos caen muy bien, pero que mejor que sea algo saludable como es la propuesta que ustedes tienen. Además, el hecho de ser marca Guanajuato pues también ha sido bueno para ustedes. Sí les recomendamos que si pueden certificarse con marca Guanajuato, de verdad que es un gran impulso. Perfecto, y también pues platíquenos qué es lo que podemos encontrar aquí en Fruit Rock, ¿cuáles son las especialidades? Ok, la especialidad como te comentaba al principio es Fruit Rock, así es nombrado nuestro platillo principal, ¿de acuerdo? Y ahorita que hablabas de lo picocito y todo eso la gente modera, nosotros también preguntamos, ¿lo quieres picoso o no picoso? Y la gente dice, más o menos. Perfecto, pues amigos, vengan aquí a Fruit Rock, están en el stand 197. Pues chicos, invitar a la gente a que venga aquí a Fruit Rock, ya mencionaron que también, bueno, están en un establecimiento allá en el Rosario, pero bueno, mientras tanto que disfruten de la Feria León 2020 y vengan aquí con ustedes. Claro que sí, aquí los esperamos para que vengan a conocernos y a disfrutar una rica y saludable fruta. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, Fede. Gracias a ustedes, muchas gracias, marca Guanajuato. Pues ya lo saben, amigos, Pabellón Guanajuato Stand 197. Ven, conoce su grandeza y compártela. ¡Gracias!